El Ejército de la Paz El Ejército de la Paz El Ejército de la Paz Ok, ok, ya estamos He caído Ok, ya empezará Hay que ganar estos tres, que darles la vuelta Hay que hacer la diferencia Cámara güey Me voy a poner reverlo Voy a... Voy a por granadas No creo que no hay nadie en el... Ah, sí Trojo, trojo, trojo Ya la bajaron Uff Ah, igual de creer ¿Cómo se le ocurre hacer esto? Está haciendo... Discusión especial güey No creerlo No, 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 no No, 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 no Dale... Uff, que la robo No era mía, güey era de... No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Perdios Lo digo... linos de la vuelta Pues No pra Levirendo No eran fácil dos porque no estaban jugando, güey, jamás istaban ahí parados en el respawn Así que no, no mate gran cosa Ah, eres tu líder Mira, le he hecho aca wey Mi granada de humo, que hagas la explosión con tu granada de flamenca Uy, que buena Seguido y seguido la técnica Ups Cuidado Por tuyo, hazle lo que quieras Vamos, atrás de ti Es tuyo Es que te bajé De que tú te bajen por la granada ¿Te deseas de paro o no? En un ataque combinado de humo y de fragmentación Humo la activa antes que de encima Inclusión Se va, se va el líder Ven, 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 la madre Y vemos que luego Uh, atrás de mí No, 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 no Dale, dale, dale Ahí están los dos campeadores Campeadores Madre, se vienen la madre En el camino Uh, qué bueno Estoy bien cuadroso Falta uno O adentro O adentro Tienen cuidado Que me aparezca de repente Aguas Si lo ves Si lo ves No, no, no Hay que matar Madre 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 Ah, bueno Yo le callo de esta Toto yo Sigue el misil Han hecho lo que les olvide Sí Ok, el último mapa Y Nos vemos Pai Si Mañana es viernes Es viernes de years De late Viernes y sábado Ah, no ¿A poco sí? Yo creo que era jueves Tal vez un ratito Pero Lo más me quedo Más tarde Es el viernes Y el sábado Bueno, el sábado Puede variar Pero el viernes Sí El viernes Y de ley Siempre me conecto Tardes Desde temprano A desconectarme Tardes Pero Sí Por un chiste Madre ¿Qué te iba a decir? Oye, güey Una pregunta ¿No sabes Si le pasaría Algo a mi cabello Si me lo pito Con una lata De esas De spray Para ir Sí Híjoles No sabía decir Tebe Porque no he experimentado Ni siquiera he sabido De ser Alguien que haga Con spray Ah, bueno De hecho Depende De qué tipo De spray Te he hecho Porque hay spray También para cabellos Pero que Se les pinta Luego Luego Es temporal No es que Que quede Más Tiempo Por ejemplo A veces Nosotros De vez Que fuimos A 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 Eeeh, uno de ellos. A ver si puede ser un blind. No le di a la pinche reina, wey. Ahora si lo repárense! Uff! A ver! 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 En serio? ¿No? ¿No? De eso es mucho más violenta Son muchos gameros, de que pedo Bueno pues si hacen todo por su reino Si, así Si, ya no me salí, clima. Adiós. Ah, otro. Ah, estoy entiendo. Uff. Buena, jajajaja. Se había volado. No, madre. Estoy cagado. Ah, bueno, estoy en arriba. Creo que son dos a ti. Ah, tú puedes checar cuántos hay. Tú puedes ir. Tómalos. Tómalos. Madres, uno. Uy, qué bueno. Tómalos. Es un trabajo. Ay, además se ha sacado puro blind que ha habido un camino de la vida. La humanidad sobre la vida. Planea al revés, me hace más difícil el Franco que el Sniper. El, 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 el difícil el Sniper que el blanco, güey. Sí, güey. Y he hecho más, creo que... Bueno, no, no sé con qué he hecho más, pero nada, yo... He hecho más con Franco que con arco, güey. Pero sí, lo siento más fácil en el arco, güey. Oh, man. Me dieron... No, 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 no. No, no. Madres. Espíritame. Esta, 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 esta resgeando mucho. Podemos ir a follarla, güey. Madres. Que viene la madre. Vamos a hacerlo. Oh, corre, corre, corre. ¡Ventira al�x! Puta madre, güey, que lleva, wey Ya se acoró el culero A la idea de este, de arruinación ¡Uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Vamos! Me rompió, oooh El superado y el resultado mejor Si queremos, queremos Es que, tampoco me gusta ser líder, wey Yo tengo mucha responsabilidad Vamos pues Uff perdón Agárrala tú, yo no lo quiero Yo te cubro Va Ay, que asca Uy, que buena No está mal Acá no están unos culeros Oh ya Ok, no voy Ya, me vas conmigo culero Te vas conmigo Ahí están los dos Los dos están allá Voy a caerles por la espalda Ah, no Un plato de espalda en su baile A ver Ah, que es mi cabrón Más de espalda en su baile Vamos, ya les distraje, ya les distraje No hay dos No hay dos Ahí está Ahí está Buena, pero Pasó uno, vamos por uno Madre Yo les he echó a dos Lo que nos haga la mamá de este güey No se haga pinche cloche, ¿no? A ver, voy contigo No hay dos No hay dos culeros Eso está otro ¿Qué? Me has esperado Pues hasta mi torcia No, pero no podemos parar Hasta que todos estén muertos Alguien Alguien O sol Algo Ay, yo te juro Algo ¿A dónde crees que lo pegas? Vamos a hacerlo No, vamos a knocking Aquí Aquí Llegamos Mostradamente Acabchat Uff, ahí es un 2 Vámonos Otra esfera me ha quedado en el respawn, seguro Uff, buena partida ¿Cuándo te conectas? Pues, me conecto mañana, güey, ¿cómo haces el tono? Ah, la noche Ah, no, la mañana no, yo trabajo, güey Voy a ver si te topo conectado, güey, nos echamos otros ¿Me parece bien?